El vídeo se activa y va a poner patrocinado por Radio Pista ¿Qué? ¿Nosotras qué? ¿De ti vas a otro estilo, Michelle? Yo no quiero estar aquí ¡Ah! ¡Boba! Que haces daño, Michelle ¿En serio, parece? ¡Tienes quietos! Es un niño pequeño ¡Niño chico! ¡Ay, Michelle! ¿Qué haces? Mira, Michelle, por favor, vete más allá ¡A todo! Nosotros no ¿Ustedes sí lo dijo Maribel? ¿Tienen que subir todos? Que no, que no Que oye, la italiana nos dijo que nos quedamos aquí Tienen que subir y después tienen que bajar Así Pero si no somos nadie Tú estás jugando, no te somos nosotros Por eso La italiana nos dijo que estemos bien Si la italiana nos dijo que estemos bien Bueno, hacemos una pequeña pausa 3, 4, 5, 5 Alba, toma el dinero Tiene 5 céntimos De gusto Bueno, después cuando puedas me darse el vuelto Gracias ¡Siequí! ¡Está fija el del medio que estoy grabando! ¡Está fija el del medio que estoy grabando! Sí, no, es que encima Ustedes ya le dijeron que no